Tras varios meses de espera, afectados por el incendio de unas nueve viviendas en el sector en Sánchez Bermúdez, en Santiago, recibieron artículos para el hogar del Plan Social de la Presidencia. Una entrega que encabezó hoy la gobernadora Ana María Domínguez e Hilda Rodríguez, representante del Plan Social de la Presidencia en la provincia. Nueve familias, si fueron afectadas, ya nosotros vinimos, le hicimos el levantamiento, hicimos la solicitud y hoy vamos aquí a cumplir nuestro compromiso como siempre lo hemos hecho. Bueno, muchas gracias porque se recordaron de nosotros, le doy gracias a ustedes. A las familias afectadas con este incendio que ocurrió en julio pasado en la calle 10 de este sector, entregaron colchones, lavadoras, estufas, plasmas, mosquiteros, cilindros de gas y otros artículos. Una ayuda que fue canalizada por el fenecido director de pasaportes, Monchi Rodríguez.